A ese 54% de los médicos que están agotados, ¿qué les dirías? Particularmente en una profesión como esta, donde hay una cuestión de vida o muerte para alguien más. Siete días de la semana, 20 horas al día, 365 días. Esta es nuestra agenda. No me verás agotado. Tal vez muera de extenuación algún día, pero definitivamente no de agotamiento. Un gran estudio reveló que el 54% de los médicos en Estados Unidos cumplen con los criterios de agotamiento. Y las enfermeras están en el mismo barco. Y tú estás aquí, en una escuela de medicina. Y nosotros buscamos respuestas. Y buscamos esperanza. Entonces, a ese 54% de los médicos que están agotados, y a las enfermeras, los auxiliares y los practicantes, todos nosotros, en el sector sanitario, ¿qué les dirías? Si tenemos que traer salud, ya sea a nosotros mismos o a otros, una cosa fundamental es que traigas un sentido muy profundo de integración en ti, a las diversas dimensiones de la vida que somos, que todas estén sincronizadas y funcionando bien. Es triste escuchar que los médicos están en un estado de agotamiento. ¿Cómo podrían generar salud? Podrían vender más medicamentos, pero no pueden generar salud si están en un estado de agotamiento. Ahora vemos que mientras la medicina moderna progresa, y sale con milagro tras milagro, con investigación y todo tipo de cosas, pero la gente no está más saludable. Más gente se enferma como nunca antes. Un país como Estados Unidos, que es el más próspero del planeta. Lo que esencialmente significa que puedes elegir tu alimentación, que cada ser humano puede elegir su alimentación. La mayoría de las dolencias que ves en otras partes del mundo, son derivadas de la alimentación, de alguna manera, porque el alimento necesario no está ahí en el momento adecuado para un montón de gente en este planeta. Pero en un país donde hay opciones de alimentación, yo diría, excesivas opciones de alimentación, la nación gasta 3 billones de dólares en el cuidado de la salud. Esto es más que los presupuestos de las principales naciones del mundo. La economía de la India es de alrededor de 3 billones de dólares. Ustedes gastan todo eso en atención sanitaria de un cuarto de millón de personas. Esto muestra que en algún lugar hemos perdido la salud. Tal vez tenemos una industria en marcha, pero hemos perdido la salud. Bueno, podemos explicarlo de muchas maneras, pero los médicos con agotamiento, veo esto en todas las profesiones. Todos piensan que su profesión es la más difícil. Si cualquier ser humano individual está creando algo que realmente le importa, no tendrá nunca ningún tipo de agotamiento. Yo mismo y mucha gente a mi alrededor, estamos 7 días de la semana, 20 horas al día, 365 días. Esta es nuestra agenda. No me verás agotado. Tal vez a veces quedo físicamente exhausto. Tal vez muera de extenuación algún día, pero definitivamente no de agotamiento o de aburrimiento. Esas dos cosas nunca me sucederán a mí. Digo esto porque la razón fundamental por la que esto sucede, particularmente en los médicos, porque hay varios tipos de profesiones. Pero en particular cuando las personas van al médico, de alguna manera están poniendo su vida en sus manos. Entonces cuando alguien está dispuesto a poner su vida en tus manos, debes tratarlo como un deber sagrado. No es solo un trabajo. No es solo un negocio. Cuando alguien está dispuesto a poner su vida en tus manos, te digo, incluso las personas que viven contigo, tu propia esposa o hijos o esposo, no están dispuestos a poner sus vidas en tus manos completamente. Pero viene alguien, un desconocido, y pone su vida en tus manos. Creo que es un gran privilegio que alguien confíe en ti a ese nivel, que estén dispuestos a confiarte la vida. Podrías hacer cosas correctas o incorrectas, a sabiendas o sin saberlo, porque nadie ha descifrado el cuerpo humano de forma absoluta. ¿De acuerdo? Lo conocemos hasta cierto punto. Así que podrías hacer muchas cosas incorrectas, pero ellos pusieron su vida en tus manos. Creo, tradicionalmente se decía así en la India. En cualquier sociedad, si la educación, la medicina y el proceso espiritual se comercializan, esa sociedad se irá por el desagüe. Creo que le hacemos esto a todo el mundo moderno. Los tres se están comercializando. No hay nada incorrecto con el comercio. El comercio es una transacción de dar y tomar. Tú me das esto, yo te daré aquello. Pero hay algunas cosas que no pueden manejarse solo como dar y tomar. Si traes este aspecto de la transacción al proceso espiritual, a la educación y a la medicina, entonces se volverá feo. Y esa fealdad definitivamente te agotará de una manera u otra. Ante todo, lo que la gente experimenta como agotamiento es, en primer lugar, que están haciendo algo que no les importa. Si genuinamente hicieran algo que realmente les importara, no habría agotamiento. Cuantas más oportunidades tengas para hacerlo, mejor sería. ¿No es así? Todo es hacia un fin determinado. La alegría de hacer lo que haces no está allí en la vida de uno. Esto no es solo para una profesión, es para todas las profesiones, pero particularmente en una profesión como esta, donde hay una cuestión de vida o muerte para alguien más. Cuando es una cuestión de vida o muerte para la persona que está sentada frente a ti, no puede ser una transacción para ti. Bueno, no hay un fin comercial para todo, porque para hacer algo sostenible tiene que haber un fin comercial. No estamos en contra del fin comercial de eso, pero dentro de ti, si no lo haces, como una gran ofrenda a la persona que está sentada frente a ti, por supuesto pagarán su tarifa, pero dentro de ti, si no eres así, definitivamente te agotarás haciendo este tipo de trabajo. De lo contrario, cada día, si ayudaste a una persona, si de alguna manera hiciste la vida de alguien mejor, deberías sentirte en un estado de alegría o en un estado de agotamiento al final del día. No debería ser un agotamiento si realmente experimentaste que mejoraste muchas vidas a tu alrededor. No se trata de servicio, no se trata de ideas de servir a esto, hice lo otro. No. Hay una alegría dentro de un ser humano cuando eres capaz de tocar a otra vida. ¿Por qué sostienes a algunas personas queridas como familia? ¿Es porque crees que puedes tocar su vida de alguna manera? Tú puedes hacer la diferencia. Eso es lo más importante para un ser humano. En cada actividad que realizamos, cualquiera que sea la naturaleza de la actividad, qué tan profundamente podemos tocar a otra persona, eso es lo que marca la gran diferencia. Si haces una película, no querrás hacer una que nadie quiera ver, ¿verdad? ¿Tú quieres que la gente vea esta película y se ponga a llorar, ¿no es así? ¿Tú no quieres construir una casa en la que nadie quiera vivir? ¿Tú no quieres cocinar algo que nadie quiera comer? Estas cosas las haces solo porque, de alguna manera, eres capaz de tocar a otra vida a través de tu actividad. Esta es la necesidad más fundamental dentro del ser humano. Y como médico, tienes una oportunidad fenomenal de tocar vidas como ninguna otra, lo que muy pocas otras profesiones pueden hacer. Y esto no debería llevar al agotamiento, pero sucede así, porque tratamos de manejarlo como una transacción. Y la cosa más fundamental que no entendimos en este proceso es que la experiencia humana es causada desde dentro, no desde afuera. Tu alegría y miseria, tu dolor y placer, tu agonía y éxtasis, incluso la luz y la oscuridad, en este momento suceden solo dentro de ti. Nunca sucede a tu alrededor lo que sucede dentro de ti. Si intentas arreglarlo solucionando lo que está a tu alrededor, te volverás loco en poco tiempo. Me sorprende porque solamente el 54%. Porque, si no entiendes que la experiencia humana es causada desde dentro, especialmente los profesionales de la medicina, que de alguna manera han profundizado en la naturaleza de la fisiología humana, y creo que hasta cierto punto de la mente debemos saber que cada aspecto de la experiencia humana viene desde dentro. Y hoy en día, especialmente la medicina moderna, a diferencia de la medicina tradicional, es por entero soluciones químicas para todo. Entonces, entiendes que tanto la salud como la enfermedad suceden por la química. La alegría y la miseria son una determinada química. Diferentes tipos de química. El éxtasis y la agonía son diferentes tipos de química. O, en otras palabras, somos una sopa química. La pregunta es solo ¿eres una sopa estupenda o una sopa pésima? Ahora, si les doy ingredientes de sopa a todos ustedes, ¿creen que todos ustedes vendrán con el mismo tipo de sopa? Vendrán con cientos de variedades diferentes de sopas. Entonces, existe algo llamado la habilidad de hacer sopa. Puedo enseñarte una manera de transformar tu química en una química dichosa. Significa que eres dichoso por tu propia naturaleza, no por algo que suceda a tu alrededor. Esto es exactamente lo que digo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!